Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Karo y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a tener nuestro primer haul y va a ser de la tienda Miniso. Miniso es una tienda asiática que abrió sus puertas desde el 2013 en China y ahora tiene más de 500 tiendas a nivel internacional. Así que ahora le tocó el turno a Colombia y ya tienen varias tiendas ubicadas aquí en nuestro país y ya me enteré que abrieron una tienda en Ciselejo, que es una ciudad muy cercana, aquí donde yo vivo. Así que me fui súper corriendo para allá porque no podía perderme la oportunidad de comprar en esta tienda. También me enteré que están abriendo su nueva colección de Hello Kitty y como saben, yo no sé ustedes, pero a mí Hello Kitty me encanta porque es todo kawaii y es todo súper, súper lindo. Además, lo más importante de esta tienda es que tiene las tres cosas que nos gustan. Bonito, bueno y barato. Pero ya sabes, no olvides seguirme en mis redes sociales, no olvides que tengo Facebook, Twitter y Instagram y como siempre los links de los de en la parte de abajo. También no olvides suscribirte en el botoncito que está aquí arriba y oprimir la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video y tú seas el primero en verlo. También no olvides regalarme muchos likes y compartirlo con todos tus amigos. Ahora sí, sin más prámulos, vamos a ver con qué nos encontramos. El día de hoy sí estoy en un sitio completamente diferente, estoy en el centro comercial Wakari porque el día de hoy vamos a ir a una tienda japonesa llamada Miniso que las hay en todo el país, pero ya llegó aquí a Cincelejo, así que vamos a ver con qué nos encontramos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, aquí ya tengo mis compra, así que ahorita les muestro qué compré. Como se dieron cuenta es una tienda súper, súper linda, súper kawaii, todo hermoso. La verdad encontré muchísimas cosas. Me encanta, pero encontré muchísimas cosas koreanas. Y como ustedes saben, a mí me gustan las cosas koreanas. Casi muero cuando vi todo eso Pero bueno, así que vamos a empezar con lo primero Y es todo lo tengo aquí, no lo he desempacado para abrirlo con ustedes Así que lo primero que vamos a encontrar es, miren, esta hermosa balaja No sé cómo le digan a ustedes en su país Pero esta sirve para cuando te estás maquillando o te estás lavando el rostro Para que no se te venga el cabello para la cara Y miren, es súper linda y además muy barata Me costó $8,900 Ok, ok, esto va a ser muy bonito Ok Miren, qué hermoso Esto está muy lindo Además se siente súper suavecito Vamos para el siguiente producto Otra cosa que compré fueron estos cauchitos A mí me encantan estos cauchitos porque cuando uno se cepilla el cabello no te marcan ni nada Así que, y son súper baratos Me costaron $4,900 No se puede agarrar bien el cabello Me gustan porque son gruesitos Así que, y hay otros que vienen mucho más delgaditos pero yo decidí escoger estos Me gustaron más estos Vamos con el siguiente lado de... A mí me encantan las mascarillas Ustedes me han visto usar muchas de estas mascarillas en mi Instagram Que por si no me sigues en mi Instagram Aquí te lo dejo mi Instagram Yo siempre me... Yo soy muy constante por Instagram Así que, imagínense Y encontré muchas mascarillas coreanas Casi me vuelvo loca En serio Y me vuelvo loca En ver todo esto Así que, imagínense Bueno, estas ya yo las he usado Esta es súper buena Porque esta se llama Yellow Firm Solution Y sirve para dejarte la piel así súper tensa Así me voy a borrar mucho ¡Uh! O sea, te lo aplicas en la noche Lo que yo recomiendo para cuando ustedes se vayan a aplicar estas mascarillas Es que primero se exfolien la piel Y luego se aplique la mascarilla en la noche Y al siguiente día van a ver los resultados inmediatos Esta es muy buena Pero entonces voy a probar esta también Que es de rosas Esta que le da vitalidad Es de hidratación Y esta que es de extracto de cactus Así que, sígueme en mi Instagram Y por allá les estaré contando Qué tal me parecen estas mascarillas Además, súper económicas Esta me costó 4.900 pesos Y esta me costó 7.900 pesos Así que Vamos con el siguiente producto Ok, y obviamente no podría venirme sabiendo que hay colección de Hello Kitty con algo de Hello Kitty Así que decidí comprarme estos hermosos audífonos Miren qué cosa más hermosa Tienen aquí ese estuchito para guardarlo Y todo Esto, digamos, fue lo más costoso que compré Porque cuestan 20.900 pesos Y vamos a sacarlos a ver qué tal Vamos a ver si puedo sacar esto Esto porque siempre tiene que ser tan complicado de sacar Ramba, ¿por dónde, por dónde? Siempre tiene que mandar instrucciones A ver cómo saco yo Logré abrirlos Logré abrirlos Ok, vienen así Y sacamos Miren, qué belleza Súper bonitos Ok, vienen aquí puestecitos Ok, miren, vienen aquí Aquí vienen guardaditos Así sabes que siempre se nos vuelve un enredo esto Pero miren, miren aquí guardaditos Vienen con sus manos libres para hablar Y miren, conectado Aquí están Miren qué bonito Están genial Están de muy buena calidad Me gustan Además, este es como cauchito Miren, viene así Se puede mojar y de todo No pasa nada Y miren, qué bonito Me encantaron Vamos con este producto Último Vamos con este producto Que sirve, según lo que dice aquí Para quitar los puntos negros Yo tengo algunos puntos negros No sé si de pronto se logre notar Pero sí los tengo Y este viene por paquete de tres Así que, ¿qué les parece? Si hacemos la prueba A ver qué tal funciona Vienen así Con paqueticos de tres Y este me costó $13,900 Y vienen Miren Miren ¡Vienen cuatro! ¡Wow! Sí, vienen cuatro ¡Miren! Súper bien Así que tenemos varias posturas Así que vamos a tomar uno Para probarlo Ok, aquí ya estamos listos Con mi trabajo De Polar Y bueno Según lo que dice aquí Es que Tengo que primero Lavar la zona de mi nariz Bueno, yo tenía un poco de maquillaje Así que me retiré solamente El maquillaje de la nariz Y la dejé un poco húmeda Y dice que toca aplicar este producto Y dejarlo entre 15 a 20 minutos Así que vamos a ver Cómo se pesita esto Aquí está Aquí se puede abrir Por este lado Ok, 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 ok Vamos a ver ¿Qué es esto? ¡Ah! Viene como con un pañito Es un pañito Ok Y Supongo que esto Se pondrá aquí en la nariz Ok Así que Esperemos Dice que toca dejarlo Entre 15 a 20 minutos Así que Ya vuelvo Ya me quité esa parte El pañito Ahora vamos con la segunda Aquí dice Ok ¿Qué está esto? No hay nada más Wow Tiene un olor bastante fuerte esto Y aquí dice Que la parte coloreada Se pone hacia abajo Viene así Viene una parte más rojita Que la otra Según el muñequito Que estoy viendo aquí Porque estoy viendo Unos muñequitos Que están aquí atrás A ver Así que Esa parte va hacia abajo Y también se deja Entre 10 a 15 minutos Entonces Vamos a ver Esto creo que va a doler No sé por qué Tengo la presentimiento Que esto va a doler Aquí Ok Ok Se deja aquí Ahora Esperemos Después de que han pasado Nuevamente 15 a 20 minutos O sea Es mucho tiempo Bastante Yo supongo que esto Hay que hacerlo Cuando ya vamos a ir a dormir O algo así Porque Mucho tiempo Entonces Dice esto Uno tiene que Suavemente Quitarlo Así que Bueno Vamos a ver Algo que les digo Es que esto tiene como Pegamento Y se pega Así que Ok Ok Esto duele Ok Wow Wow La verdad Au Que rayas Como Se supone que Au What the Oh Por Dios Aquí está Si se dan cuenta Si quito Bastante Mira Ahí están No son Meguitos Por Dios Yo que Miren Miren esto Por Dios Así quita Efectivo Ok Ya después de que Hemos quitado Ahora Vamos a cerrar Los poros Y este es el último paso Dice Tomar Y colocar En la nariz También por 10 a 20 minutos Para que Se cierren los poros Así que Vamos con el tercer paso Y después de que Tenemos nuestra Narizita Limpia Y toda la cosa Así que Vamos a abrir Esto Ok Otro pañito Igualito Al que tuvimos Primero Ok Se me cayó Ahora vamos a cerrar Nuestros poros Ok Tengo que decir Que no tiene Un olor Muy fuerte El pegamento Si tenía un olor Bastante fuerte Pero esto Si es como Más como El olor que tienen Las mascarillas Cuando uno se lo aplica Así que Listo Bueno amigos Se ven que está Súper genial La verdad Puedo decir Que es un excelente Producto Porque realmente Si me quitó Muchos de los punticos Pensé que no tenía Pero si tenía Mucha suciedad De estos lados Que es donde más acumula Y los retiró Súper bien Así que Le doy Un 10 de producto Ahora como siempre Y no menos importante Vamos con Los saluditos Si quieres que te salude En mi próximo video Simplemente tienes que Comentar en la parte de abajo O escribirme en mi Instagram Y yo con mucho gusto Te mandaré Muchos saludos Los saluditos Esta vez son para José Antonio Padilla Fernández Over Andrés García Manjarrez A mi prima Caro Y Lau Toscano A mi amigo coreano Black Mask Y a mi amigo Juan Del canal de TPR Surrexion Chicos Si ustedes quieren saber Cosas de celulares Así Sin tanto rellen Y sin tanta cosa Vayan al canal de él Que él tiene muchísimas Cosas de tecnología Noticias Teléfonos Unboxing Bueno De todo En la parte de abajo Les voy a dejar su canal Para que vayan Y lo sigan también ¿Vale? Bueno Esto fue todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Muchísimo Muchísimo Y la verdad Les recomiendo mucho Vayan a esa tienda Está genial Y es muy 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 linda Así que No pierdas la oportunidad De ir Te mando un beso enorme Y como siempre No olvides enreír Bye Bye